Bienvenidos, gracias por acompañarnos en el encuentro Anuya Stick 2021. Mi nombre es Eunice Pérez Coello. A continuación les presento la conferencia La Universidad como Bastión de Innovación en la Evolución de Internet, la cual será impartida por el MATI Óscar Alejandro Robles Garay. Óscar es el director ejecutivo de LACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, organización no gubernamental internacional establecida en Uruguay, responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet para la región. Trabajó durante 20 años en temas relacionados a los nombres de dominio en NIC México, organización responsable del dominio en Internet MX. Impulsor de diversas instituciones de Internet en América Latina y el Caribe. Fue cofundador de LACNIC y de LACTLD, la organización de CCTLDs de América Latina y el Caribe. Además, fue uno de los promotores del dominio en Internet LAC. Ha trabajado con temas de gobernanza de Internet, direcciones IP y dominios desde 1995. Ha participado activamente en la creación de ICANN y diversas estructuras regionales relacionadas con Internet. Se graduó de ingeniero en sistemas computacionales y de maestro en administración de tecnologías de información, ambas en el Tecnológico de Monterrey. Ha realizado diversos cursos ejecutivos en Kellogg's, Stanford, Universidad de Texas, Universidad de Montevideo y Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Oscar. Es un honor tenerte con nosotros en este encuentro como conferencista. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Eunice, y muchas gracias a Lanuyes por invitarme a este evento. Siempre muy agradecidos por participar y por aportar en la medida que podamos. Voy a proyectar mi presentación y, bueno, como ustedes ven, voy a hablar sobre cómo la universidad puede ser partícipe de la innovación y partícipe también al mismo tiempo de la evolución de Internet. O bien, lo que es lo mismo, bienvenidos a la sesión sobre antropología e historia de Internet. Para empezar, les voy a invitar a que activen sus identificadores de códigos rápidos y me ayuden con la siguiente pregunta. Es muy simple. ¿Cuál de estos dos imágenes se acerca más o representa mejor la arquitectura de Internet? Vamos a esperar algunos segundos para que simplemente seleccionen cuál de estas dos imágenes consideran que es más cercana a la arquitectura de Internet. Si tienen ahí su teléfono, identificador de códigos QR, van a entrar a la página de Menti, menti.com, y van a visualizar una pregunta muy simple, una encuesta muy simple. Cuando empiecen a llegar las preguntas, Eunice, si nos pudieran ayudar para darnos alguna señal, digo, las respuestas, perdón. Ya están empezando a llegar, Oscar. Tenemos hasta ahorita cuatro de opción B y una de opción A. Hasta ahorita sigue subiendo la opción B. Cinco. Seguimos con una en la opción A. Seis, siete, opción B. Bueno, creo que va ganando la opción B. Bien, llegamos a diez y cortamos. Bien. Ok, estamos en ocho, en opción B. Bueno, es abismal la diferencia, opción A, uno, opción B, ocho. Perfecto. Buenísimo. Con eso es suficiente. Me parece que como ejercicio inicial para empezarnos a darnos cuenta de cómo fue diseñado Internet, es importante identificar las diferencias, no solamente de estas dos imágenes, sino lo que transmiten estas dos imágenes. Por un lado tenemos juguetes que son creados específicamente para un propósito, para una sola representación visual o para un solo juego. Y por otro lado tenemos algunas más que juegos, herramientas, pues, para construir juegos, para construir escenarios, para construir cualquier cantidad de ideas, pues, que se pueden generar para jugar. Y así nació Internet. Nació con una capacidad de generar sin tener que pedir permiso. Y es lo que le llaman el Permissionless Innovation. El Internet no surgió con un propósito específico, sino que fue un conjunto de capas definidas y diseñadas de manera interoperable, de tal manera que se pudiera utilizar para diversos propósitos. Esta tecnología de capas permite no solamente conectar diferentes tecnologías, tecnologías que incluso en aquel entonces ni siquiera existían. Permite también la definición de nuevos protocolos, la definición de nuevos sistemas, la definición, obviamente, de nuevas aplicaciones. Y, obviamente, muchas de esas aplicaciones, de las que hoy estamos utilizando, no existían en aquel entonces. El protocolo base de Internet, que es el TCPIP, no existió sino hasta 10 años después aproximadamente, lo que le llaman el track day en 1983, cuando se empezaron a utilizar las direcciones IP propiamente como las conocemos hoy en día. Entonces, este es un elemento importante. Este, vamos a pasar al siguiente protocolo base. A la siguiente encuesta. Si tienen por ahí el código QR, va a ser el mismo. Olvidé copiarlo en el siguiente slide, pero es el mismo. Déjenme ver si lo pueden ver acá. Si pueden ingresar otra vez, nada más que ahora la imagen es otra. Los que tienen ahí la página simplemente es cuestión de recargarla y van a entrar ahora a seleccionar cuál de estas dos imágenes representa mejor la arquitectura de Internet. Y, por supuesto, que todos ustedes utilizaron esta tecnología, tanto la tecnología de la izquierda como la tecnología de la derecha. Y se van a sorprender de cuán precisas son estas dos tecnologías en representación de sus correspondientes usos actuales. No sé si alguien se pudo conectar dado que no puse el código. No sé si llegaron algunas respuestas, Eunice. Ya, ya están. En la opción A tenemos ahorita dos. En la opción B tenemos tres. No sé cuántos segundos quieres que les demos. Unos cinco o diez segundos más. A ver si llega alguna otra para ver si se empata o se empieza a despegar la opción B. Veamos. Bien. Está, bueno, en un empate 3-3. Ah, ya cambió. La opción B ya tiene cuatro. Bien, perfecto. Con eso es suficiente. Justamente, la opción B es la que representa mejor la tecnología de Internet. ¿Por qué? Porque es una tecnología de paquetes. En este diseño de Internet se buscaba tener un aprovechamiento de los recursos y del medio que se utilizaba en aquel entonces para no tener que usar de manera permanente mientras alguien no estaba transmitiendo comunicación, por ejemplo. Entonces, es ahí que surge el concepto de envío de paquetes de tal forma que cuando ustedes envían un paquete no saben cuál camino va a seguir. De la misma forma que lo hacíamos en la escuela, ustedes lo mandaban al de al lado y lo único que decía el paquete era el destinatario, ¿sí? El destinatario final, no el paso intermedio. Y el próximo paso se encargaba de terminar la ruta óptima. Si había alguien dormido, si había alguien que siempre lo agarraba la maestra con los papeles, pues ya sabías que ese camino no debía seguir. Bueno, ese es el concepto básico de los paquetes. Los paquetes en Internet tampoco conocen su camino que van a utilizar. Un paquete puedo seguir un camino y el próximo paquete puedo seguir un camino totalmente distinto, aun y cuando formen parte de la misma aplicación, del mismo mensaje, de esta misma conferencia, por ejemplo. Algunos paquetes pueden estar siguiendo por caminos totalmente distintos entre ellos. Entonces, si ustedes comprenden este concepto detrás de estas imágenes, la diferencia entre el poder aprovechar de manera más eficiente el medio a través de los paquetes o bien reservar un circuito eléctrico, como en el lado izquierdo, que se reservaba. Había impulsos eléctricos vivos mientras se mantenía una llamada, o incluso todavía en nuestros tiempos se llegó a mantener este concepto de conmutación de circuitos. Cuando ustedes levantaban el teléfono, efectivamente se establecía un circuito, había un flujo eléctrico desde ustedes donde levantaban el teléfono y donde contestaban y alcanzaban el altavoz. Esta diferencia es esencial para entender Internet y para defender también Internet. Si ustedes comprenden esta diferencia, ya entienden lo principal, lo más fundamental, digamos, de las diferencias entre las telecomunicaciones tradicionales y el Internet. El packet switching o la conmutación de paquetes está sujeto a que el paquete se pierda. Siempre, como decíamos, siempre hay un compañero al que no hacía lo que tenía que hacer. Está sujeto a que la autoridad lo encuentre. Si el paquete contenía información gráfica contra el profesor, habría castigo seguro, a menos que utilizaran algún código que solo conocieran entre el emisor y el receptor. Lo mismo que la criptografía hoy en día. Y sujeto a enrutamiento de última hora. Algún problema en el medio, digamos, era también parte del proceso. Esa es la diferencia fundamental entre Internet y las telecomunicaciones. Yo debía haber hecho aquí varios clics, pero bueno, ya se los platiqué en todo esto. Les decía que es sin caminos predeterminados y que cada paquete solo conoce a quién va dirigido, al igual que la analogía de la imagen. Bien, Internet ha demostrado recientemente su resiliencia. Entre otros elementos de éxito, su capacidad de resistir impactos masivos en la operación ha sido quizá su principal elemento diferenciador. Entonces, este año 2020 fue un año desafiante en muchos sentidos para todos nosotros, pero hubiera sido mucho más difícil sin contar con esto, si no hubiéramos contado con esta herramienta, con esta herramienta o con este medio tan resiliente como es Internet. Justamente Internet en este año tuvo un comportamiento no solamente en el crecimiento en cuanto a la cantidad de datos transferidos o transmitidos. Obviamente por el tema del consumo de video para fines de entretenimiento y el consumo de video para fines de comunicaciones corporativas, educativas, afectivas, que empezó a ser una constante en esta situación. Pero lo más importante de este cambio no es el aumento masivo, que ya de por sí es significativo. ¿Por qué? Porque implica un crecimiento de 20% o 30% en alguna infraestructura. Implica tener infraestructura ociosa, digamos, entre comillas, o reservada para poder aceptar ese crecimiento, para poder tener la plasticidad de recibir ese crecimiento sin que se vea afectada la calidad en el servicio. Entonces, les decía, esto es importante, pero además hubo un comportamiento distinto en Internet que fue invisible para nosotros, para la mayoría de los usuarios. ¿Cuál fue ese comportamiento? Que hasta antes del 2020, la mayoría del contenido era, decíamos, era almacenado en los CDNs, en las Content Delivery Networks, porque era contenido repetible. Eran películas, eran videos más vistos, eran los videos más chistosos de Instagram, de TikTok o de Facebook, y todo ese contenido repetible y almacenable. Pero a partir de la pandemia, gran parte de este contenido eran este tipo de conferencias, las de cursos de clases que no permitían grabarse, sino que tenían que suceder y transmitirse de manera sincrónica. Y todo eso lo soportó Internet y fue transparente para nosotros, siguió funcionando sin ninguna consecuencia, digamos, negativas en su funcionamiento. Esto es algo significativo de cómo el Internet fue resiliente y solamente por nombrar uno de sus aspectos fundamentales en su evolución y aspectos también fundamentales para su éxito, sin meternos a más detalles en los demás. Pero Internet no apareció como lo conocemos hoy. Esto, como digo, como lo menciono en este slide, esto fue producto de una construcción permanente de muchos actores, individuos, instituciones, países que han contribuido a su desarrollo y a su evolución en muchos aspectos. Incluso ha habido aspectos de Internet que han desaparecido. Algunos protocolos que no fueron relevantes, que no fueron suficientemente flexibles, desaparecieron. Y otros más que han ido apareciendo. Algunos ejemplos de ellos, les decía hace unos momentos, TCPIP, que apareció 10 años después. IPv6, que apareció 25 años después aproximadamente. El protocolo QUIC, quizá uno de las contribuciones más recientes y también más significativas en cuanto a procesos. Y obviamente un sinfín de aplicaciones y sistemas. El sistema más conocido quizá es el DNS, que junto con el BGP son el pegamento de Internet. Son los elementos que enlazan las diferentes redes y contribuyen a tener justamente esta red de redes. Y justamente uno de los actores que ha sido clave o que han sido clave en esta evolución de Internet en 50 años es justamente la academia. Y por ahí buscando en algunos archivos viejos, en mi computadora encontré una presentación de PowerPoint de 1994 del TEC de Monterrey. Ahí ustedes van a reconocer los colores y los fondos azules, porque se utilizaban indistintamente, no solamente entre PowerPoint, sino también con acetatos. Y en algunas ocasiones con estos positivos o como se llamaban estos que se proyectaban en estos cañones de video como si fueran negativos. Bueno, encontré esta presentación de cómo era Internet en México en aquel entonces. Ustedes pueden apreciar que había nueve enlaces internacionales, si no me equivoco. Son dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve. Sí. Y esto era Internet en 1994. Veinticinco años después de la primera conexión a Internet en el mundo. Y veinticinco años hace de esto en estos tiempos. Y estos enlaces conectaban no solamente a Estados Unidos, sino lo que en aquel entonces conocíamos como el backbone de Internet. Y yo estoy seguro que ya identificaron cuál es el patrón en dichas conexiones. Todas estas conexiones fueron realizadas por instituciones educativas. Nuna, si acaso, por una red, digamos, estatal, académica, en aquel entonces, Red Tecnológica Nacional, entre Conacyt y el Encar en Boulder, Colorado. Pero básicamente eran todos esfuerzos académicos. Y estos eran justamente las universidades que se conectaron a finales de los ochentas y que mantenían algún interés en Internet. Pero solamente para posicionarnos en el entorno de aquel entonces, 1994 quizá ya había, ya empezaba a haber las primeras empresas comerciales que se querían conectar a Internet, que empezaban a ver que había algo conocido como el 3W, donde podrían anunciar sus productos de manera muy rudimentaria y no rústica, pero ya empezaban a conectarse. Durante los ocho años previos no había ninguna entidad privada. Bueno, capaz que sí había alguna que otra perdida, pero era más bien la excepción que la regla. Quienes realmente tenían esta inquietud, esta iniciativa por conectarse, era justamente la academia, que tomaron esta decisión por ahí de finales de los ochentas, cuando había solo 10.000 instituciones conectadas. Estamos hablando de solo 10.000 instituciones en todo el mundo. Capaz que sí, era suficiente para hacer interesante este proyecto, pero aún así asumieron ciertos riesgos en cuanto a la inversión. Estamos hablando que en aquel entonces un enlace de 56 kilobits por segundo, que hoy nos puede dar mucha risa, en aquel entonces era motivo de mucho orgullo y que se podía hacer cualquier cosa que ustedes quisieran, hasta incluso bajar canciones de internet, que claro, tomaba algunos cuantos días en poderse transmitir toda la canción, pero se podía hacer. Entonces, y aparte, si tenían ustedes algún buen equipo de reproductor multimedia, como se le llamaba en aquel entonces, podían reproducir esa canción incontable número de veces. El tema es que las universidades fueron un elemento clave, no solamente en el desarrollo de internet, sino además en el surgimiento de internet en México. Y estoy convencido, estamos convencidos, que la academia, las universidades, tienen un rol muy importante en el desarrollo de internet futuro, ya no solamente en el actual, sino para los próximos 50 años. Y aquí les quiero presentar algunas ideas de dónde creemos que la academia, las universidades pueden involucrarse y de qué forma para buscar este desarrollo de internet, para buscar que internet pueda seguir evolucionando. Decía, la universidad no solamente debe involucrarse en su rol como usuario, es muy importante que mantenga ese rol, porque como usuario obviamente desarrolla sus propias capacidades de conocimientos, de innovación, de exploración, pero además también es importante que tenga su capacidad o que utilice su capacidad de llevar ese conocimiento a otros, a terceros, a su comunidad primordialmente, pero también lo más fuera de su comunidad, me refiero no solamente a su comunidad académica, sino dentro de su comunidad en la que se desenvuelve. El primero de los temas en el que creo que se puede involucrar es en el tema de omnipresencia de internet, en acceso básicamente. Lo voy a explicar más adelante, por lo pronto los voy a mencionar de manera muy general. El segundo es la velocidad, el tener no solamente un internet en todo el mundo, en todo México, en todas las regiones de fácil o difícil acceso, sino que este internet tenga suficiente capacidad para poder tener un trabajo digno, una educación digna, relevante, y poder desempeñar no solamente ser consumidores de datos o de videos, sino también ser productores de contenido, generadores de contenido relevante. El tercero es la calidad, que ese internet sea de calidad, aquí no estoy hablando de velocidad, este es adicional a la velocidad, necesitamos un internet de calidad, ahora vamos a hablar de qué se trata, y necesitamos un internet sostenible. Veamos cada uno ahora. Les decía que necesitamos definitivamente un internet pervasivo, un internet omnipresente. No encontré pervasivo, probablemente no existe la palabra, así que les traigo mi presente, pero suena como que demasiado espectacular la palabra. Y quizá esa sea la palabra que necesitamos. Tenemos un déficit significativo en América Latina de 30% de latinoamericanos desconectados. En México no es la excepción, debe andar por ahí entre 28% o 35% de mexicanos desconectados. Depende de quién le pregunten, depende del método de exploración y de encuesta y de relevamiento de información. Pero el punto es que nos faltan a muchos millones de mexicanos por conectar, a muchos millones de latinoamericanos por conectar. Y en el tema de acceso tenemos que resignarnos que la solución no va a venir por los medios tradicionales. Esta solución va a venir de muchas y muy variadas formas o intentos de conectividad. Y obviamente hay muchos actores en los que tienen que participar. La universidad tiene un rol importante en todo esto. Por un lado, el Estado debe privilegiar el acceso por encima de intereses recaudatorios. El tema del espectro es siempre muy traído a las conversaciones de acceso, porque justamente lo que provocan es que al encarecer el espectro, esto se traduce a mayores costos hacia el usuario final. Los reguladores tienen también la posibilidad de ajustar regulación para favorear la existencia de pequeños actores, de pequeños proveedores de acceso a Internet, los llamados wireless ISPs o los pequeños proveedores de acceso. Y de esta forma hacer más sostenible el atender comunidades tan alejanas, con tan poca densidad de población, que no es parte del modelo de negocio de las grandes empresas de telecomunicaciones. Y de pronto también el regulador tiene la posibilidad de generar regulación para que haya usos secundarios del espectro y que se permita utilizar algunas partes del espectro para redes comunitarias, aquellas que no persiguen un fin de lucro, que no hay servicio de telecomunicaciones tradicional en sus comunidades y que lo que quieren es conectarse, que además es un derecho consagrado en la Constitución, en el caso de México. Pero también se requiere de mucha innovación, porque estos son solamente dos ejemplos, dos casos de los muchos que tiene que haber, de los muchos intentos, de los muy diversos que tiene que haber para que se pueda atender este problema de manera significativa. Porque ninguno de los que nombré va a atender el 100% de los casos. Y tenemos que pensar que tenemos que ver decenas de intentos, de esfuerzos, de innovaciones. Por ahí, en algunos casos hemos visto, de hecho, la imagen superior derecha es de Bután, un proyecto que ganó un premio de parte de APENIC, el Asia Pacific Network Information Center, que es nuestro equivalente para Asia Pacífico, le otorgó un premio por su proyecto para llevar conectividad en zonas montañosas a través de los espacios blancos de televisión, los TV White Spaces. Y a través de esa frecuencia ellos podían comunicarse como si fueran antenas de Wi-Fi, una mega Wi-Fi a decenas de kilómetros entre Access Point y Access Point. Con lo cual, nos damos cuenta que no es solamente una cuestión de tener muchos recursos para tener ideas innovadoras. No se necesita ser la empresa más grande del mundo o una de las más grandes del mundo para lanzar satélites al por mayor de órbita baja y poder tener conectividad. Eso ayuda, definitivamente eso va a ayudar y capaz que va a ser un elemento fundamental para completar la conectividad. Pero insisto que se van a requerir soluciones adicionales porque tampoco podemos depender de una sola empresa que persigue fines de lucro, además, para mantenernos a todos conectados y que además depende de una jurisdicción en particular. Y aquí es, insisto, aquí es donde las universidades son fundamentales con su capacidad de innovación, con su capacidad de poner a prueba y error proyectos, con su capacidad de aglutinar investigadores, gente interesada de manera legítima en conectar a la gente, en conectar a los pueblos, en promover ideas diversas, ideas creativas, soluciones que pueden ser relevantes y que puedan tener un impacto significativo en la sociedad. Este es el primer punto y me parece que el más importante, no importa lo que diga de los demás, este va a ser el elemento más significativo en donde las universidades pueden incidir de manera significativa. El siguiente elemento es la velocidad. Por aquí ustedes pueden ver la gráfica de velocidades en la región, según reportada por un sitio por ahí, que la precisión o la veracidad de la información no es tan, en este caso no es tan relevante, porque ahora van a ver por qué. Lo que me interesa es, suponiendo que esta información fuera cierta, nos vamos, digamos, a la parte media de la tabla y podemos encontrar de pronto Colombia. Colombia tiene, ahora sí, según el Mintic, ignorando un poco esta tabla, tiene alrededor de 11 megabits por segundo en promedio la velocidad de descarga en todo Colombia. Ya no es 35, así que usemos este que lo publique el mismo Mintic. El problema no es este promedio, el problema es que en los promedios, como siempre, hay una fracción que está por encima del promedio y hay una fracción que está por debajo del promedio. Y esto sucede en Colombia, pero sucede en toda la región, en todas nuestras ciudades, y dentro de las ciudades o de los municipios, en cada rincón de los municipios. Hay una parte que está menos atendida y ustedes pueden ver de pronto que alguna de estas velocidades no tienen nada de digno. Si de pronto ustedes ven 11.5, dicen, bueno, es aceptable más o menos, pero cuando vemos la parte baja de la tabla, vemos que no lo es tanto. Y eso no es problema de Colombia exclusivo, este es un problema de toda la región, de todas nuestras ciudades, donde ustedes se pueden alejar de las zonas más densas y van a ver que la poca oferta de acceso que hay, si es que la hay, no llega a ser muy significativa en cuanto a velocidades. Y aquí nuevamente necesitamos, o es una posibilidad, es una oportunidad para que las universidades se involucren en la creación de soluciones. Algunas de estas soluciones que pueden promoverse desde la universidad es el tema de los IXPs, por ejemplo. Los IXPs, los Internet Exchange Points, desde su posición neutral, favorecen la interconexión de múltiples proveedores, grandes, medianos, pequeños, y con ello el aprovechamiento más eficiente de sus recursos, de sus enlaces. Reducen la latencia, reducen el tiempo de viaje, en algunos casos, de los paquetes. Pero aparte, lo que genera, lo que construye es una comunidad, una comunidad local, técnica, de operadores de redes, empezando a pensar en un desarrollo más eficiente de las redes, y que puede ser primero para algo muy puntual, como un IXP, pero eventualmente empiezan a pensar en soluciones mucho más complejas para problemas mucho más complejos. Por ejemplo, el caso justamente en Yucatán del ICSI, el punto de intercambio de tráfico que están promoviendo, que tiene diversos actores, y lo importante, la aportación fundamental de las universidades en este tipo de proyectos es su posición neutral. No decimos que no tengan intereses, por supuesto que tienen intereses las universidades, como cualquier otro actor en el mundo. El tema es que las universidades no tienen ese interés económico en una tecnología particular, o en un equipo en particular, o en un fabricante, o en un centro de datos, o para favorecer a algún proveedor de solución o de conectividad específica. Son universidades que tienen un grado ligeramente mayor que otros actores de neutralidad y que pueden ser muy positivos en su involucramiento en este tipo de proyectos. Otro aspecto que decíamos es el de la calidad de Internet. A Internet se le podrá criticar de muchos aspectos que no se previeron en su diseño, pero por otro lado, también ha tenido la capacidad de ajustar su operativa, de introducir nuevos protocolos, sistemas, criterios que han ayudado a mejorar el comportamiento de Internet. Y aquí, nuevamente, se requiere de diversos involucrados para favorecer la adopción de estos protocolos. ¿Por qué Internet tiene una característica? Todos sus protocolos, todos sus sistemas son de adopción voluntaria. No hay ninguna ley, ningún policía que les obligue a instalar el protocolo del DNS para poder funcionar en Internet. Lo instalamos, lo usamos, porque es el mecanismo que nos asegura interoperabilidad, pero no hay ninguna policía de Internet. Con lo cual, a veces hay rezagados que por falta de información, por falta de habilidades, deciden de pronto no instalar algún nuevo protocolo, algún nuevo estándar, y de pronto eso genera cierta debilidad en una red o inseguridad desde algún punto de vista. Con lo cual, es un tema en los que, son temas en los que se deben poner atención y nuevamente las universidades tienen ese magnífico rol no solo de adoptar para sí mismos estos estándares, sino también de promover en su comunidad la adopción de estos mismos, el formar profesionales expertos en todos estos temas. IPv6, por ejemplo, va a ser un tema o es un tema que requiere de múltiples expertos para los próximos años que, aparte, se van a cotizar muy bien porque va a haber soluciones cada vez más difíciles de atender. Hoy, digamos, que el mercado está atendiendo los casos más simples, los happy paths, digamos, de aquellos que tienen tecnología estándar, sistemas estándares, y hoy quienes no han podido desplegar es porque no han querido o porque no han podido. Y esos que no han podido van a requerir soluciones muy específicas, muy concretas, muy sofisticadas, y para eso solamente profesionales con mucha experiencia van a ser quienes logren llevar a cabo ese tipo de proyectos. Y ahí las universidades juegan un rol súper importante. Por otro lado, tenemos que ser cuidadosos en algunas consecuencias por algunas decisiones que se toman en Internet a veces con razón, a veces sin ella, pero que a veces, no sé, la moderación de contenidos, cuestiones de bloqueos por temas de propiedad intelectual, por temas de juegos en línea, etcétera. Hay múltiples razones. Y el rol de la universidad consiste o podría consistir en dar cuenta de las consecuencias inadvertidas de ese tipo de bloqueos. Que en la medida que no se tomen las previsiones adecuadas, que no se tengan los conocimientos técnicos adecuados para llevar a cabo ese tipo de bloqueos cuando sea súper necesario, vamos a tener un campo nominado, sino un campo agujerado de Internet que va a haber cosas que no van a poder funcionar, va a haber IPs que no van a funcionar, va a haber dominios que no van a funcionar, va a haber países que se van a autodar de baja por una, digamos, impericia a la hora de tomar decisiones sobre filtrado de contenidos que podría ser necesario, pero si no se tienen en cuenta estas consecuencias, va a resultar más caro el caldo que las albóndigas, como decimos en México. Entonces, es ahí donde la universidad tiene el rol de formar tanto profesionales como funcionarios que entiendan estos y otros conceptos y obviamente sus consecuencias. El último de ellos, el último, pero no necesariamente el menos importante, no necesariamente el menos importante, que es que no nos podemos dar el lujo de que las decisiones en Internet y en la tecnología y en la economía digital y como le quieran llamar, pues, a todos estos conceptos, caiga en una sola persona o en una sola empresa o en una sola institución. No nos podemos dar ese lujo. ¿Por qué? Porque hoy las decisiones tienen mayor impacto, tienen mayores posibilidades de impactar a otros sectores de la población y ahí tenemos también que ser capaces de apoyar las decisiones que toma el gobierno cuando son decisiones que le competen al Estado, pero también tenemos que promover que las decisiones se puedan tomar a través de procesos sostenibles, abiertos y multiparticipativos. ¿Qué es esto? Son procesos que van a ser más tardados, que van a ser más lentos, pero si aseguramos que sean abiertos, que participen las diversas partes involucradas, no solamente los licenciatarios, por ejemplo, no solamente los operadores de telecomunicaciones, sino todos aquellos que pueden ser afectados por este tipo de decisiones. Si aseguramos esa participación de sociedad civil, de academia, de comunidad técnica, de, por supuesto, de empresas afectadas por estas decisiones, de los licenciatarios, de los concesionarios, de reguladores, de diversos órganos de gobierno como tema de seguridad y demás, sí, van a ser decisiones más tardadas, pero van a ser soluciones y decisiones sostenibles en el tiempo. Les comento cómo funciona este proceso en LACNIC, la organización que yo tengo el privilegio de dirigir. Nosotros tomamos decisiones de manera participativa y abierta en cuanto a las reglas que nos rigen y tenemos haciendo esto durante los últimos 20 años. Son 20 años de procesos participativos donde todo aquel que quiere aportar e incidir en las políticas, porque obviamente cada quien tiene sus propios intereses, lo puede hacer simplemente por el hecho de tener una cuenta de correo y un interés de participar e incidir en estos procesos. Se consideran múltiples puntos de vista y finalmente el proceso está controlado por la comunidad y nosotros, como digamos el órgano ejecutor, nos obligamos a ejecutar esa política. No la defino yo, no la define mi consejo directivo, no la define mi staff, la define la comunidad y son decisiones complejas para temas complejos, para temas delicados y que estoy seguro que tendríamos que empezar a permear este tipo de mecanismos en algunos otros cercanos relacionados obviamente con temas tecnológicos para asegurar la sostenibilidad de este tipo de decisiones. bien y justamente para cerrar donde quisiera platicarles quién es LACNIC y por qué nuestro interés en todo esto para decirles qué champú nos patrocina. Nosotros como LACNIC tenemos una función muy específica que es la administración de recursos numéricos para internet. Es una función técnica muy concreta pero que atiende a 12.000 entidades en la región. 12.000 proveedores de servicio. Algunos de ellos son empresas finales, algunos de ellos son oficinas de gobierno, algunos de ellos son personas, pero tenemos una comunidad de servicio de 12.000 entidades asociadas. Pero creemos que nuestra mayor trascendencia no está solamente en hacer bien nuestra administración de recursos. Eso obviamente lo tenemos que hacer bien, administración óptima, adecuada, transparente, eficiente, sostenibilidad etcétera. Creemos que nuestra mayor trascendencia la encontramos en nuestra habilidad y nuestra capacidad para mantener una comunidad creciente, motivada en participar por un internet global colaborativo. En estas áreas concéntricas amarilla y roja es donde me parece que compartimos el interés con la comunidad y la posición con la comunidad en que podemos ser capaces de construir nuestra propia comunidad. En nuestro caso tenemos obviamente la fortuna de tener un ámbito regional pero por muy grande que sea obviamente no podemos mantener este proceso si no hay comunidades locales desarrolladas y es aquí donde la academia juega un rol súper importante ya decíamos en algunos de los temas cómo se pueden involucrar pero finalmente todos esos aspectos lo que contribuyen es justamente a la construcción de una comunidad local sea local desde el punto de vista municipal una ciudad puede ser estatal puede ser regional puede ser incluso nacional dependiendo del alcance de la academia creemos creo estoy convencido que tienen un rol muy importante en la construcción no solamente del internet o de la economía digital sino en la definición evolución de esta herramienta fundamental que es internet que puede ser el habilitador de derechos humanos herramienta de desarrollo económico o una herramienta de desarrollo educativo o bien una herramienta de acercamiento afectivo soy seguro que las universidades pueden involucrarse para mantener la evolución de internet en los próximos 50 años esa sería mi presentación muchas gracias dejo aquí algunas notas por si les interesa espero sea de utilidad gracias Gracias Oscar vamos a ver si hay algunas algunas preguntas nada más en el en el chat bueno no tenemos ninguna pregunta bueno aquí me gustaría hacerte una pregunta tú cómo consideras que las instituciones bueno ahorita ya hablamos de internet en la parte de internet estamos involucrados todos están involucradas todas las carreras normalmente se enfocan mucho este tema en la parte de sistemas o de informática sin embargo es un área en la que se deben involucrar todas las carreras porque impacta en todas ¿no? ¿de qué manera consideras tú que deberíamos nosotros como académicos ir motivando a estas áreas diferentes ingenierías para que se vayan involucrando en estos temas? y es es un buen punto porque desde tiempos históricos conocemos la baja digamos participación o el bajo porcentaje de alumnos en carreras digamos técnicas ¿no? este que son las que se piensa que son el el soporte a a este tipo de procesos este tipo de tecnologías y decisiones pero la verdad es que no no es así este para este tipo de decisiones justamente lo que se requiere es participación de múltiples actores y no solamente de múltiples actores actores desde el punto de vista institucional sino desde el punto de vista de de antecedentes ya sea culturales pero también educativos que puedan aportar diferentes ideas diferentes aproximaciones para la resolución de problemas a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a involucrarme en estos procesos yo soy ingeniero en sistemas y asumía que la mayoría de las personas que participaban en estos procesos de gobernanza global en algunas reuniones tenían algún antecedente académico de sistemas pero no era así había temas había personas que venían de literatura de artes de historia marketing sí obviamente había algunos que otros sistemas pero no dominaba una habilidad y eso me parece que enriquece mucho los procesos de discusión porque justamente los problemas no son unidimensionales quien ha administrado una empresa quien ha administrado una organización sabe que los problemas no vienen solamente por una dimensión por recursos humanos o problemas técnicos o problemas financieros los problemas siempre son un conjunto de problemáticas multidimensionales que uno tiene que balancear cuáles son las que quiere atender y más vale que tengamos personas de diferentes antecedentes académicos para poder resolver y conocer las implicaciones de nuestras decisiones por lo tanto yo creo que aquí el rol de quizá quienes estamos más cerca de la tecnología es acercar la problemática estos cuatro puntos por ejemplo que mencioné tienen diferentes aproximaciones para temas humanísticos para temas sociales para temas económicos si nosotros acercamos esta problemática a esas otras áreas creo que estaremos cumpliendo justamente con ese rol de hacer que converjan diferentes habilidades diferentes antecedentes académicos en la solución de problemas complejos muchas gracias Oscar creo que un punto que mencionaste en esta conferencia era que tenía que resolver problemas sociales que esto creo que involucra a todas las áreas en general y el dar soluciones innovadoras representa o hace que se involucren diferentes áreas en las que también aportan ideas que a veces como ingenieros bueno la persona soy ingeniera electrónica no tenemos no vemos esa perspectiva entonces eso ayuda y da esa lluvia de ideas ayuda a aportar innovación bueno muchas gracias tenemos aquí un comentario buenos días gracias desde las universidades públicas limitaciones presupuestales estamos más interesados en información y propuestas novedosas de interconexión como las que se están exponiendo no sé si puedes hablar de algunos este sí por supuesto yo les invito a que entren a la página de programa frida.net programa frida.net es un programa que tenemos en la ACNIC de apoyo a iniciativas digitales de la región en diversas temáticas una de ellas es el acceso justamente si tú tienes alguna iniciativa que crees que pueda favorecer el acceso estamos interesados en excelente muchas gracias estamos más que interesados en apoyar su concepción o bien su desarrollo posterior y de alguna manera darle proyección a esa idea acercar a otros actores y de alguna manera contribuir entonces ya la el programa cerró para este año ya concluyó entregamos 17 subvenciones o aportaciones premios digamos a algunos proyectos en la región pero estén atentos paciense de pronto por lo pronto en esta página y conozcan los otros proyectos que han participado se pueden generar algunas ideas adicionales pueden robustecer la suya hay ahí forma de que ustedes puedan ingresar y nosotros apoyarles en el proceso de aplicación y de solicitud para participar así que estamos a buen tiempo para que el próximo año participen y me encantará ver proyectos de esta comunidad participando en la próxima ronda de premios y subvenciones gracias Oscar bueno quería comentar también que ustedes tienen un programa de mentoreo para mujeres no sé si quieras profundizar un poquito acerca del tema también para que lo tengan pendiente sí por supuesto es una pequeña contribución a un gran problema y muy complejo que si bien puede no ser la forma definitiva de resolver creemos que es algo que debemos hacer desde hace algún tiempo nosotros obviamente vemos la baja participación de mujeres en nuestros entornos en nuestros espacios y evaluando o analizando que era que causaba esa baja participación veíamos que había temas muy lejanos a nuestra a nuestro alcance y a nuestro impacto pero también había cosas en las que sí podíamos incidir una de ellas concretamente era justamente el poderlas acompañar el poder tener un una abordaje a estas temáticas de manera quizá más efectiva con algunos apoyos con algunas ideas de justamente personas mujeres que han participado en nuestros foros de manera anterior y que pueden aportar mucha experiencia y que pueden saber pueden ayudar a identificar a los interesados las interesadas perdón cuáles son las temáticas en las que se sienten más cómodas aportando generando ideas y tenemos este programa anual donde las interesadas pueden enviar sus postulaciones para que eventualmente nosotros podamos apoyar darle seguimiento y es un programa donde no solamente damos capacitación en algunos temas técnicos muy concretos específicos es más una exploración de qué temas les interesan a las solicitantes a las interesadas y algunos temas sí de capacitación en competencias digamos más suaves más soft de cómo resolver temas de seguridad de pararse en un evento dar una presentación más efectiva y demás entonces creemos que esto junta con algunas otras iniciativas podemos contribuir con nuestro pequeño grano de arena a mantener al menos la participación de las mujeres en nuestros espacios gracias Oscar solo comentarles que este programa también está está todavía abierto y cierra el 12 de noviembre para las que estén interesadas también en postularse y bueno tenemos otra pregunta de Miguel Walla ¿sabes de algún de algún proyecto importante en este quehacer de la innovación en la evolución de internet de alguna universidad en México? No concretamente ¿sobre qué específicamente decía la pregunta perdón Leonis? De innovación en este quehacer de la innovación Sí No tengo conocimiento de algún proyecto de alguna universidad mexicana en temas de innovación quizá ahorita estoy un poco nublado pero si me envías un correo a Oscar arroba lacnic punto net con toda seguridad las próximas semanas te lo contesto y te doy alguna idea más fresca quizá con alguno de mi equipo que pueda que haya estado trabajando más de cerca con Anuyes con gente de TICAL que participa también en estos procesos capaz que por ahí tenemos alguna idea que te pueda interesar Bueno pues muchísimas gracias ya no tenemos ninguna pregunta y bueno ya nada más me queda agradecerte agradecerte Oscar por esta interesante y magnífica conferencia y comentarte que en breve te haremos llegar la constancia de participación muchas gracias muchas gracias a ustedes Eunice gracias Anuyes por la invitación y felicidades por el trabajo que hacen la verdad es un trabajo incansable de eventos muchas felicidades por esa aportación que hacen al internet global gracias Oscar gracias saludos gracias a los a los a los a los a los Gracias.